Muy buena noche y gracias por conectar con TG7 para conocer las noticias de Granada. Hoy viernes 21 de julio, día en el que el portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra ha hecho un balanza de los puntos de la Junta de Gobierno local que se ha celebrado esta mañana destacando algunos de los expedientes como el de urbanismo en la calle Tremenque junto al río Genil que va a permitir un ensanche del margen del río y la apertura de un nuevo vial. En relación a políticas sociales, Saavedra se ha referido a la subvención para atender a las personas sin hogar por valor de 625.000 euros. Se le concede a la Fundación Pía Autónoma de Casa Diocesana de acogida. En concreto, vamos a facilitar la estancia anual para la estancia total o anual sería de 17.857, es decir, estas serían las estancias que se subvencionan con esos 625.000 euros para personas sin hogar. Por otro lado, Saavedra también se ha referido al compromiso social con Cruz Roja con 37.000 euros que permitirán el funcionamiento de un vehículo para la atención en ruta de las personas sin hogar. Y es ahora este Gobierno el que desbloquea el dinero, el que desbloquea esta ayuda a Cruz Roja y si no lo aprobáramos nosotros ahora recién llegados con urgencia desbloqueando este asunto, todavía Cruz Roja estaría sin cobrar esos 38.800 euros por un servicio que se presta desde el 1 de enero y que finaliza el 31 de diciembre. Por eso les decía que es importante conocer toda la verdad y todos los detalles de estos procedimientos porque en muchos casos lo que no hemos encontrado ha sido problemas y asuntos que no se habían resuelto. Esta Junta de Gobierno ha aprobado un pago a la empresa que presta este servicio de ayuda a domicilio por valor de 3.300.000 euros, una cantidad muy importante que teníamos pendiente con esta empresa y que de esa manera también, en ese compromiso que ya le he expuesto en otras ocasiones, de agilizar el pago, de bajar el periodo medio de pagos que este ayuntamiento tiene, que no era, insisto, el que nos habían contado y se lo hemos demostrado el pasado viernes con el propio informe de la intervención municipal. Hablamos ahora de turismo porque el equipo de gobierno se ha referido al bajo grado de cumplimiento del plan turístico de grandes ciudades de Granada y también del plan de sostenibilidad turística. Esa primera fase que se firmó el 3 de marzo de 2021, les tengo que decir que apenas 200.000 euros son los ejecutados. Estamos hablando de una cantidad ridícula, en una primera fase en la que deberíamos llegar al millón 100.000. Pero es que de la segunda fase que abarcaría o llegaría a alcanzar la cifra de 8.892.000 euros, no se ha hecho absolutamente nada todavía. Así señalan que los planes turísticos firmados en 2021, en los que se desarrollarían los proyectos de miradores, la medición del flujo turístico, la rehabilitación de San Luis, la acequia de Ainadamar o el Alcázar del Genil, apenas han ejecutado 200.000 euros, de los casi 13 millones de euros que suman estos dos planes. Este ayuntamiento se ve obligado a intentar pedir prórroga y estamos trabajando para que esa finalización, que en principio estaba para el 2 de marzo del 2025, se pueda ampliar cuatro años más y tengamos margen hasta el 2029, puesto que, como les decía, el nivel de gestión y de ejecución de este plan de 10 millones es absolutamente ridículo. La vigésima edición del Premio Internacional de Poesía a Ciudad de Granada, Federico García Lorca, se vinculará con el Festival Internacional de Poesía, tal y como ha explicado el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Granada, Juan Ramón Ferreira, que ha anunciado los plazos de cara a la edición de 2024. El procedimiento se inicia, como digo, con la aprobación hoy por la Junta de Gobierno Local de la 20 edición. Deberá publicarse en el boletín oficial de la Junta de Andalucía y abrir el plazo de presentación de candidaturas, que nos debe de llevar hasta el día 14 de septiembre. Ferreira también se ha referido a la necesidad de que el premio recupere el brillo y la relevancia de las primeras ediciones, reforzando así la candidatura de Granada como Ciudad Europea de la Cultura en 2031. Recuperar, dimensionar la categoría del premio. Yo creo que no hay que hacer un gran esfuerzo para justificar que las primeras ediciones fueron más brillantes, tuvieron mayor ecosocial, mayor presencia pública, mayor trascendencia fuera de la ciudad de Granada, tuvieron un mayor respaldo institucional en todos los ámbitos y creo que tenemos que tender a volver a eso. El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra, ha mostrado su alegría por la absolución de José Torresurtado, el alcalde de Granada entre los años 2003 y 2016, de las cuestiones juzgadas por distintas causas judiciales vinculadas a la denominada Operación Nazarí. Pues mostrar mi alegría, mi satisfacción, porque se haya hecho justicia y se haya demostrado que era una persona y es una persona honrada y honesta. Yo creo que, bueno, pues después de un periplo, después de, como él mismo dijo ayer, haberle quizá destrozado su vida, también su vida política, pues bueno, que después de todos estos años sea la justicia, que es quien tiene que decirlo, que este hombre era un hombre honrado y que no hizo nada que merezca una condena, pues lógicamente yo tengo que mostrar el nombre mío personal, pero también de mi grupo, de mi equipo, mi alegría por esa resolución de todos los casos que le afectaban. Estamos hablando de muchos casos, muchas piezas en las que fue denunciado, en las que su nombre se manchó y ahora la justicia, como decía, dice que no hay nada por lo que condenarlo y nada por lo que tenga que pagar. Así, el juzgado de instrucción número 2 de Granada ha dictado un auto sobre el denominado caso Mulacén, que tal y como pedía la Fiscalía y había avalado la audiencia provincial, confirma el sobreseguimiento respecto al exalcalde Torres Hurtado, salvo que un nuevo recurso de apelación retrase la decisión de archivar la investigación. Esto ocurre siete años después, desde que la UDEF entrara en el Ayuntamiento de Granada y en la propia casa de Torres Hurtado, que defendió su inocencia desde el inicio de las causas. Causas que, por pago de costas, le costarán al Ayuntamiento de Granada casi 500.000 euros, tal y como ha explicado el portavoz municipal. Nada más que por el caso Serrayo, este ayuntamiento ya ha tenido que pagar 98.000 euros, que lo hemos pagado todos los granadinos en costa al exalcalde Torre Hurtado. Pero es que el montante total a día de hoy, y va a subir de una manera exponencial en los próximos meses o años, este ayuntamiento ya, por las piezas del caso Nazarí y el caso Serrayo, ya ha pagado en cifras redondas 400.000 euros. Jorge Saavedra, tras felicitarse por la absolución y señalar el precio político y personal que ha pagado Torres Hurtado por este proceso, así como económico por lo que supone en costas, ha mirado al peso de Granadino y al exalcalde Cuenca. Quiero decirles también que hubo, lógicamente, un gran perjudicado de todo aquello. Fue el Partido Popular y fue su alcalde, Pepe Torres. Y también, permítanme que les recuerde, que hubo también dos grandes beneficiados, que fueron el Partido Socialista y el señor Cuenca, que entró en la alcaldía después de todo ese proceso. Y ahora, bastantes años después, se demuestra que nada había y que el alcalde, en ese momento de la ciudad, no debió pasar por todo ese proceso injusto que ha sufrido estos años. La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada proporciona un amplio programa de actividades deportivas para que los granadinos puedan practicar actividad física en verano. Dentro de estas acciones se insertan los campus deportivos que hoy ha visitado el Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Granada, Jorge Iglesias. Tenemos una oferta muy variada de actividades lúdico-deportivas. Además, en una instalación como es la de Núñez Blanca, que ofrece unas prestaciones óptimas para la práctica de estas actividades. La oferta de ocio deportivos se presenta como una oportunidad para promover los valores del deporte y los hábitos de vida saludable entre los más jóvenes. El Concejal resalta las facilidades que tendrá para los granadinos. Las actividades permiten conciliar la vida familiar y el tiempo de ocio. Quiere decir que muchos de estos niños y estas familias pueden seguir practicando deporte a lo largo del verano al mismo nivel que pueden estar al resto del año. Paralelamente, se desarrollan los programas de actividades deportivas que se dividen en físico-deportivas y médico-deportivas, donde ya cuentan con más de 9.000 personas inscritas. En relación a los campus, hay que decir que tenemos inscritos más de medio millar de usuarios y con una cantidad variable en función a los tramos temporales del mes de verano. Las inscripciones se pueden hacer a través de la oficina electrónica de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada. El viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, Jacobo Calvo, junto con el concejal del Grupo Municipal del PSOE, Juanjo Ibáñez, han comparecido en rueda de prensa para anunciar una de las mociones que llevarán al Pleno de la semana que viene, que podrán ver en directo a través de TG7. Ibáñez se ha referido a la moción que llevarán para condenar la censura cultural, señalando que desde su formación defenderán la cultura, la igualdad, la diversidad, los derechos sociales y la dignidad. Queremos decirle al PP de Granada que por aquí tendrán que pasar para censurar por cultura la cultura por encima nuestra y queremos prevenir a la sociedad granadina de lo que está haciendo el Partido Popular en el resto del país. Aquí, en Granada, no hace falta Vox. Tenemos una mayoría absoluta, como también ha recordado ahora mismo Jacobo, pero es que en Jaén no está Vox y quiero poner el foco en que Jaén no está Vox y en Jaén se empieza a censurar. Por su parte, el viceportavoz Jacobo Calvo ha criticado el número de expedientes que lleva la Junta de Gobierno Local, animando a la alcaldesa a que se remangue para buscar fondos y dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. La alcaldesa debería remangarse. La alcaldesa debería, como auténticas relaciones públicas de esta ciudad, debería estar ya trabajando para traer subvenciones para la ciudad, para traer fondos europeos, para mejorar y ampliar el campo de las inversiones. Le dejamos el terreno preparado, entre otras, dentro del marco de esta economía basada en la ciencia, la tecnología. Calvo también ha criticado la experiencia del Grupo Popular, sonrayando que ahora mismo están aprovechando las iniciativas resueltas durante su mandato. Van quedando sin munición, ya se van quedando sin aquellas expedientes que nosotros hemos ido trabajando y que ahora es cuando les toca el momento de su aprobación. Vamos a estar vigilantes, siempre lo decimos y especialmente lo resalto ahora porque vemos que en ese carril de desilusión o de bajas expectativas porque pensaban que esto era otra cosa, pues están dedicándose a contar asuntos que a ellos no les merece o no se lo merecen en tanto en cuanto no ha formado parte de su tarea como equipo de gobierno. El Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada ha asegurado disponer de un plan de verano especial para cubrir las necesidades asistenciales que requieren los distintos servicios del complejo hospitalario. Desde el hospital mantienen que este plan es flexible y se adaptará para garantizar la atención y los cuidados de todos los pacientes. Parte del plan consiste en la adecuación de espacios que permita mejorar las instalaciones, aprovechando el verano para acometer las reformas. Eso sí, afirman que, para cubrir la creciente demanda sanitaria causada por la ola de calor extremo, algunas de esas plantas que iban a ser reformadas se pondrán a disposición asistencial y serán dotadas de los recursos humanos y materiales necesarios. Asimismo, realizarán una remodelación de los circuitos de observación, camillas y sillones para lograr espacios más confortables. Vuelve el Festival de Flamenco Milnov. Será del 13 al 16 de septiembre con la presencia de artistas flamencos consagrados como son Juan Aladelpipa o Dolores Agujetas, de la mano de talentos prometedores como pueden ser Antón Cortés o Matías Campos. Un festival que se ha consolidado a pesar de su juventud y que permitirá a los granadinos disfrutar del arte flamenco. Nuestra voluntad es que esta sea una de las piedras angulares de la programación cultural de la ciudad. Un buen festival de flamenco, arraigado en el Albaicín, arraigado en el Sacromonte, con el respaldo de las instituciones, con el respaldo de la iniciativa privada y que suponga, como digo, una de las piedras angulares de la programación cultural de la ciudad. El espectáculo A Través del Tiempo será otro de los momentos destacados del Milnofalos que se unirá a una de las sorpresas musicales de la temporada, La Vuelta, del icónico grupo La Barbería del Sur. Hemos intentado traer a personas con 14 años, como Antón Cortés, que es un pianista maravilloso, o como Matías Campos, un flamenco de aquí que ha ganado ahora mismo un tierra de talento, una persona que baila muy bien, siempre contando con la gente de Granada, que son pedazos de artistas que todos necesitamos un escaparate, que están aquí hoy, son grandes bailadores, son grandes cantadores en la vuelta de un grupo que yo creo que ha sido mágico y que ha abierto las puertas de muchas cosas en el flamenco, como es La Barbería. Llevábamos veintitantos años sin estar juntos y para esta edición nos vamos a juntar gracias a Milnof. El festival mantendrá los espectáculos gratuitos en sus denominadas Plazoletas Flamencas, en la Plaza de Irrambla, con Antonio El Chonico y su grupo, Yolanda Cortés, José de Pinos y Paco Fernández. Además, el Auditorio Municipal, la Chumbera, Enrique Morente y la Peña, la Platería, serán los espacios elegidos para los trasnoches de un festival que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Granada. Creo que tenemos que trabajar juntos, de la mano, tenemos artistas de enorme importancia, de proyección internacional en una clara estrategia para que nuestra ciudad, Granada, tenga un liderazgo importante, sólido y siga creciendo en esa programación en torno a nuestro flamenco. Nuestro flamenco nos tiene que ayudar sí o sí como seña de identidad y muy vinculado al cantejondo, armar esa capitalidad cultural de 2031 sobre la que ya trabajamos. El flamenco tiene que ser embajador y aliado de primer orden. El 7 de octubre se da la inauguración de la temporada 2023-24 del Auditorio Manuel de Falla y lo hará de la mano de dos grandes de la música granadina. Mar de Cantes es el espectáculo que ofrecerán la cantadora Marina Heredia y la soprano Mariola Cantarero, dos artistas y amigas que se unen con una gran complicidad en este excepcional espectáculo que se sumerge en ese mar de música en el que las distintas corrientes marinas ofrecen mezclas fascinantes para disfrutar de la voz de una soprano de talla internacional como Mariola Cantarero, mientras que las olas marinas nos aproximan a la orilla de la voz de Marina Heredia, una de las grandes cantadoras de flamenco de nuestro país. Las entradas ya están disponibles en redentradas.com y en la taquilla de Elisabela Católica al precio de 25 euros. La televisión municipal de Granada sigue reforzando su apoyo al deporte granadino y a su afición con la emisión en directo de la pretemporada del Granada. El sábado 22 de julio a las 10 de la mañana podrá verse el enfrentamiento con Poli elegido posteriormente coincidiendo con el Stage en Monte Castillo. El equipo de Paco López se enfrentará al Atlético Sanluqueño el miércoles 26 de julio a las 7 de la tarde en El Palmar y el sábado 29 de julio a las 9 y media de la mañana en las instalaciones de Monte Castillo, TG7 también retransmitirá el enfrentamiento contra el Ceuta. Este año la pretemporada en TG7, como siempre, con el Granada. Cielos poco nudosos con intervalos de nubes medias y altas, sin descartar algunos chubascos dispersos por la tarde en las sierras. Las temperaturas mínimas sin cambios, con máximas en ascenso en el interior y sin cambios o en descenso en el litoral. El domingo subirán los termómetros de media a dos grados, aunque no hay activado ningún aviso por parte de la Agencia Estatal de Meteorología. Los vientos soplarán variables flojos en toda la provincia, especialmente en la zona costera. La octava edición del Festival de la Guitarra se inició anoche con la intervención en el Carlos V del famoso cantaor y guitarrista Ricardo Fernández del Moral, una actuación que deslumbró a los asistentes a esta cita musical que se prolongará hasta el 10 de agosto en distintos escenarios de la ciudad y que traerá a muchos de los grandes guitarristas de la actualidad. Con esta interpretación del varias veces ganador de la célebre lámpara minera, nos despedimos hasta el próximo lunes con el deseo de que tengan un feliz fin de semana. Muy buenas noches. Sin promesas nos marchamos, ni me obligan ni te obligo, yo solo sé que soñamos, tú conmigo y yo contigo. Tu cariño es como el mío, eres vela, yo soy viento, eres cauce, yo soy río, eres llaga y yo lamento. Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso, que tan solo de tratarnos hemos hecho compromiso. ¡Gracias!